Ya tienes la felicitación para el Día del Padre, pero ¿qué pasa con el sobre? Con estos consejos también puedes personalizarlo para darle una sorpresa. En la parte frontal vamos a poner unas fotos de las personas que van a entregar la tarjeta, los hijos. Recorta unos pequeños marcos en cartulina o papel de regalo y pégalos encima de las imágenes. Termina de decorar escribiendo con rotuladores de colores los nombres de cada uno. Y añadid una dedicatoria. En la parte del cierre dibuja una camisa. Procura que el cuello quede en la parte superior. Cuando termines, recorta una corbata en una cartulina de un color llamativo. En la parte trasera coloca un trozo de cinta adhesiva de doble cara. Retira el papel protector que queda y coloca la corbata sobre el cierre del sobre. De esta manera, cuando quiera abrirlo, solo tendrá que levantar la cartulina. Seguro que le sorprenderá tanto el sobre como la felicitación que hay en su interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!